Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión te presentamos un nuevo Meet & Greet en el que tuvimos el placer de estar acompañados de nuestro amigo Njet. Te invitamos a conocer más sobre él con algunas de las preguntas que le hicieron sus fanáticos. Bienvenidos al servidor de Discord de MGN en Español. En esta ocasión, lo personal para mí es especial porque tenemos hoy con nosotros en este Meet & Greet a un partner que nosotros aquí en Español ya tenemos suerte de conocerle. Un poquito como youtuber y también un poquito como persona y del cual estamos muy contentos y orgullosos de tenerle por aquí en MGN. Se trata de Njet. ¿Cómo estás? Ahora mismo sonrojado con esas palabras tan bonitas que me dedica, hombre. Tampoco es para acostumbrarse, pero de vez en cuando sí que hay que alabar un poquito a la gente cuando se lo merece, ¿no? Njet, ¿qué es la mayor alegría que te ha traído YouTube hasta la fecha? La mayor alegría que me ha traído YouTube hasta la fecha es conocerlos en persona, sin duda. El trato con vosotros también. Como ya dije, por ejemplo, en el vídeo donde dije lo de la comunidad de Discord, el hecho de que ahora cuando quiero combatir no me falta combate. Antes era imposible. Antes yo me tiraba tardes enteras, por ejemplo, para intentar combatir y a lo mejor jugaba tres combates. Ahora esos tres combates que hacía antes, una tarde entera, lo hago en solo una hora. Y eso es gracias a YouTube, gracias a todos los que me seguí. La verdad es que es lo mejor que creo que me llevo. Y como he dicho antes también, el poder conoceros en persona cuando he ido quizá a algún evento. Almería, por ejemplo, el mes pasado. Al de Alicante hace dos semanas. No sé, reconoceros la verdad que también me ha gustado mucho todo eso. Facilidad que antes no tenía. Simplemente el poder jugar más en menos tiempo. Eso ha sido. Bueno, lo que quería preguntarte es ¿qué te motivó a ser youtuber? Fue el hecho de que cuando empecé a salir en el canal de Blessure, que fue cuando lo conocí, empezamos a jugar al TCG. Empecé a enseñarlo a jugar a él. Y una vez, a raíz de ahí, empezó la gente a preguntarme a mí cosas sobre TCG. ¿Qué más era mejor? ¿Qué les recomendaba? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y dije, pues, en vez de estar siempre respondiendo siempre las mismas preguntas con las mismas cosas, ¿por qué no lo hago en un vídeo? Y así cuando me pregunten, pues, en el vídeo tienen todas las respuestas. Subí ese vídeo. Lo hice totalmente de prueba. El vídeo gustó y a las dos semanas o así dije, bueno, venga, va, voy a subir otro. Y así poco a poco hasta ahora. Eso fue lo que me motivó. El intentar ayudar a la gente. Y la pregunta sería esta. ¿Qué te parece la iniciativa de los directos de la comunidad, los que tú ya has participado, los que ya tienes el placer de conocer? Obviamente, manqueos aparte. Me parece una buena iniciativa. Me parece buena porque yo, por ejemplo, antes de participar en los directos y tal, por ejemplo, yo qué sé, yo veía al staff como jefe, por así decirlo, ¿no? Pero claro, una vez que entras a participar en la comunidad con ellos, dices, joder, también es verdad que son personas, incluso igual que los youtubers, el staff también, son personas normales y corrientes. Entonces, no sé, entonces lo considero buena iniciativa por eso. Es mi punto de vista, ojo. A lo mejor otro dice, pues yo lo veo como amigo de toda la vida. Cada uno, pues, de una forma diferente. Entonces, me parece una muy buena iniciativa. Además de que también, por ejemplo, cuando participamos en los directos, ¿no? Por ejemplo, el del mar que pasó, que estuvimos con Machaca y tal, pues, a lo mejor si ponemos que estamos en directo o en Twitter y llega gente a vernos y también pueden estar ahí un rato con nosotros y nos comentan y los leemos y les respondemos y todo eso, pues, también se agradece bastante. La pregunta es, ¿has pensado en volver con regularidad al TSG o a la serie que tenías con Miguel de Planet Wrestling de la WWE? ¿Alguna de sus dos secciones? ¿Cuál ha sido la primera? Volver con regularidad al TSG. Ah, el TSG, vale. A ver, el TSG sí, lo tengo con regularidad, pero el problema es que creo que tengo que cambiar de día para poder hacerlo, porque cuando quiero hacerlo, o bien los servidores no funcionan o siempre pasa algo. Es como que el día está agafado. Pero el TSG sí que lo tengo puesto en el horario actualmente. Está los martes. ¿Cuál es tu Pokémon favorito de cada generación? Esta pregunta es de Javier Pedraza. Pues de la primera Charizard, de la segunda, de la segunda está complicado. A ver, también voy a decirlo un poco de cabeza, ¿vale? No tengo la lista delante. Entonces sí que puedo a lo mejor fallar y no acordarme quizás de un Pokémon que me gusta más. Y como siempre digo, los tops siempre varían mucho. Yo, por ejemplo, ahora veo mi top de Pokémon favorito que hice hace año y pico, año y pico largo. Y digo, madre mía, ¿cómo he cambiado? Pero no, Charizard se mantiene, Charizard es de la primera. De la segunda es Lugia, ojo, Lugia es mi legendario favorito, de hecho. Entonces de la segunda me quedo con Lugia. De la tercera... Ay, la tercera está muy complicado. Está por ahí el señor Metagross, que me dio el frente de batalla en su día, hace unos poquillos de años ya de aquello. Hace por lo menos 11 o 12 años de aquello, pero bueno. Me dio en su día el frente de batalla, pero también está Swampert, que fue mi inicial en Pokémon, Rubí, Zafiro y Esmeralda. Y que a día de hoy es de las mega producciones que más me gustan y que más espero que venga, por favor. De la cuarta me quedo con Garton, sin duda. De la quinta yo diría que Crocodile. Sí, yo diría que Crocodile de la quinta. De la sexta está clarísimo que es Greninja. Y de la séptima... Creo que a día de hoy me sigo quedando con Rockraft. Y de hecho, es el único Pokémon que, a diferencia de los anteriores, no es última etapa, sino que es de los pequeños, de los bebés. Entonces sí, me quedo con Rockraft de séptimo. Esos son mis siete Pokémon favoritos. Uno de cada generación. Y su pregunta es, si pudieras regresar al pasado, ¿volverías a hacer tu canal? Una y mil veces. Por supuesto, de cabeza. Sí, 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 claro. Quizá sí que haría cosas que haría de forma diferente. Eso sí. Pero sí, sí, sí. Haría el canal, por supuesto. Una y mil veces. Vamos. Muchísimas gracias de nuevo, Ñet. Si hay algo más que quieras decir a tus suscriptores, adelante. Pues decirles que muchas gracias por venir. Por haber estado aquí esta hora y tres cuartos. Hemos estado, expresándome aquí, dando la brasa. Y nada, que gracias por el apoyo que me dan siempre. Siempre lo digo, pero nunca está de más en volver a repetirlo. Que gracias, simplemente. Por estar aquí, por el apoyo, por todo. Perfecto, chicos. Pues nada, un placer haber compartido todo este rato con vosotros. Esperamos que te haya gustado mucho este contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este. Y deja en un comentario que otro partner o invitado especial te gustaría que tuviéramos en un nuevo Meet & Greet aquí en MGN en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!